El Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas propinó un revés al Comité Ejecutivo Nacional del PRD. El tribunal falló a favor de Rafael Flores como el candidato de la Alianza PRD, Partido Acción Nacional, al Gobierno del Estado. Rafael Flores es el candidato a gobernador del PRD en Zacatecas, tras anularse la decisión del Comité Ejecutivo Nacional al designar a Pedro de León. El juicio fue resuelto por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Se hizo justicia, estamos muy contentos, ya estamos dando la vuelta a la página, a la cuestión legal o judicial, ya no estamos enfocando en lo que está en nuestra campaña en la gubernatura del Estado. La decisión que posiciona Rafael Flores como el abanderado PRD no tuvo objeción en la sentencia. Ambos juicios fueron resueltos de manera positiva, de manera también unánime por las magistradas y magistrados que entregan la sala de Zacatecas. El candidato PRD pidió no debilitar al partido y evitar judicializar aún más el proceso ante el amago de Pedro de León por llevar el caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su derecho en hacerlo, que se la pasen ya en impugnaciones y sin impugnaciones, nosotros ya estamos con el rumbo firme hacia la gubernatura del Estado. A pesar de las diferencias, el candidato PRD hizo un llamado a la unidad al cuñado del gobernador, quien ha sido señalado por la cúpula PRD como factor de división del bloque aliancista. Está mi mano tendida una y las veces que sean necesarias por el bien de Zacatecas, al ingeniero de León y a todos, porque tenemos que ganar un futuro mejor para nuestras familias y para nuestros hijos. De darse una impugnación, Rafael Flores deberá esperar a la ratificación de los tribunales federales para concretarse la candidatura común entre el PAN y PRD. Informó desde Zacatecas, Omar Hernández. Traducido por Marie Arias